Hola a todos y bienvenidos a Subnautica Estábamos aquí que lo habíamos dejado tras la llamada de la zombie Que nos dijo que no iba a recoger Y me he hypeado mucho, demasiado Y la verdad es que me sentí un poco indignado Por el simple hecho de Que no quería que se acabase el juego Estaba ya en plan, no, no puede acabar así No puede, no puede, me estoy haciendo la base tocha, no puede Tiene que quedar mucho Y me spoileé, avisa que me spoileé Vale amigos Había visto Como quedan 37 minutos de verdad Vamos a hacer un poquillo de tiempo Yo a ti no te mate Vamos a hacer un poquillo de tiempo Hasta ir allí Porque tampoco nos corre prisa Y entonces podríamos ir a por alguna de estas No podemos llegar con el Seamoth Aunque podríamos bajar hasta casi 200 Y luego ir bajando Lo que pasa es que tendríamos que volver 37 minutos Vamos a hacer una mini estructura aquí abajo Por cierto, he visto De que el spawn Es igual para todos O sea, para Para todo el que empieza ahora Antes era aleatorio esto Y ahora ya no Así que vamos a hacer un pequeño Una mini base aquí Más que nada para Para guardarlo todo Así que vamos a hacer Un compartimento en L A ver, uno aquí Otro Aquí O sea Hola ¿En serio? Vale Pues Compartimento Vamos a quitarlo Porque es que lo tenemos aquí todo super feo Y no me mola Así que Es que menos Como luego se puede desmontar Va a ser una U Esto Nuestra U Y no va a ser mucho más grande Y lo que sí que nos vamos a enterar En las cotillas Nos va a faltar Cuarto y titanio Buah chaval Vale Y Entramos Vale No tenemos poder Vamos a poner Vamos a poner Dos paneles Ah Falta cobre Bien Genial Genial Vamos a ponerlo Lo más Pegadito posible Y eso está Vivo Vale Y eso debería de ir ya Vale Perfecto 150 de energía Es poquito ¿No? ¿Cuánto daba esto? Vale Vamos a ir ya Para la isla No vaya a ser que lleguemos tarde Lo podemos desmontar Bueno Esto da 75 Esto da menos Si nos vamos ya De este cochambroso Ahora que lo pienso No llevamos ni vida Ni agua Ni comida Ni nada Se ve la base Que mal carga Vale Las cajas Vamos a llevarnos la tablilla Por si acaso Mensaje Radio Pues ya Tarde Eh Vale Vamos a apagarlo Dios Es de noche Completamente Vale Ahora si voy Voy con el Scanner Y voy con todo Vámonos ¿Qué? ¿Qué? Tecnología en elígena Chaval Una tablilla Hola ¿Y esto? Eso no va hueco ¿Eh? ¿Ah? Esto es una chapa Pues no se puede hacer ¿No? Desde aquí No puede entrar ¿Se puede entrar? ¿Se puede entrar Por dentro? O sea Aquí hay un caminita Desde luego Eh El cable de antes Litio ¿Qué es esto? ¿Exertar cubo de iones? Oh fuck ¿Qué cubo de iones? ¿Cubo de iones? ¿Cubo de iones? ¿Qué? ¿Estamos locos? ¿Cubo de iones? Cubo de iones Eso no lo tengo yo Desbloqueado ¿Eh? No No Quizá No Vale Vale Este es el sitio de antes Luego busca diamantes No hay No hay No me podía agachar De ninguna manera ¿ Mohammed? ¿Tú? 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 No hay ¿Tú? 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 ¡Suscríbete! Me temo que me estoy adentrando demasiado, ya no sé cómo salir de aquí En serio, lleno, espérate ¡Suscríbete! ¡Vamos a morir por la sed! Quedarse con lo que os digo Como no encontramos fruta... Otra tablilla morada Vamos a tirar eso... Aquí se ve como luz... ¡Bah! ¡Qué tipo! ¡Bah! 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 No, más que nada Vale, hemos muerto y hemos aparecido en la base de... en la base Cosa que podríamos haberlo soltado... No, bueno, no podríamos soltarlo todo, claro Pero estamos en la misma, no tenemos agua y hemos tirado todo Bueno, las tres tablillas... ¿Qué sería el cubo de iones, tío? Me tiene intrigado... Ahí había que poner un cubo de iones... Desde luego podemos ir a mirar a ver si podemos entrar por abajo de lo que sea eso, la estructura de esa alienígena Podríamos entrar con el simo... No, ocho minutos da para bastante... Digo yo... Y se hace de noche... Tú me estás vacilando... Pero muy fuerte... Eso parece como una puerta ¿Eso parece como una puerta? What? ¿Y esta super estructura? ¿Hola? Ahí hay algo Una puerta Una puerta Venga ¿Qué es esto? ¡Cubo de iones! Y esto es Una tablilla Hola ¿Será un museo? ¿O imagina? ¿Vale? Toma tablilla ¿Qué? ¿Qué dice? Los sujetos infectados no podrán desactivar el ano ¿Cómo? 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 Localización de instalaciones en el link ¿Hola? ¿Qué cojones es esto? Quedan tres minutos Vámonos Vámonos pitando Pero pitando, pitando Pitando, pitando De aquí Vamos, que solo porque nos ha pinchado eso, ¿no? No podemos abandonar el planeta Si estamos en cuarentena Porque estamos nosotros en cuarentena, ¿no? Eso es lo que nos ha dicho Había una puerta en el otro lado No me gusta nada ese sonido Vamos a poner la tablilla aquí Vale, pero ¿esto para qué sirve? O sea Mira, ahí hay otra cosa Unignone language Attempting translation Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section No, ya tarde Ya tarde, vámonos a ver eso Nos vamos Eh, una tablilla rota ¿Se está moviendo? Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Ajai! ¡Ajai! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chaval! Ha sufrido lo mismo que nosotros. Eso es lo que nos derribó, ¿no? Me estás diciendo. Pues adiós, Zumbi. Zumbi. Pues nada Aquí no ha pasado nada Pues nos vemos que da igual Pero si ahí dentro no había nadie No había nadie Puto cañonazo de protones, chaval No le queda pila, en serio No le queda pila, en serio Me gustaría coger todo lo mío A ver qué es esto Un portal No sé si debería Dori Vamos a ver. Hola, ¿qué es este sitio? Vale, hay un camino. ¿Qué dice? ¿Es toda la primera isla? No, tío. ¿En serio? ¿En serio? Y para colmo, me he caído en... Y ahora buscan la cueva por aquí. ¿Por este lado? ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Qué hijos de puta? ¿Cómo coño me he caído antes? La vuelta más larga de mi vida, chaval. Por ahí, por ahí. Además, súper innecesaria. ¡Buah, amigos! La he liado de una manera... O sea, me metí por el portal y el portal me llevó a la primera isla y estaba hiper lejos. O sea, tuve que buscar la cueva que la cueva... O sea, me caí al lago del medio y en el lago del medio la lié pardísima. Luego no encontraba la cueva. Tuve que buscar durante todo... Durante un montonazo de tiempo que casi muero hasta que encontré fruta, menos mal. Tuve que estar dando vueltas hasta que encontré la cueva al final y volví a encontrar el portal y después de volver del portal ya no tenía ni agua ni comida. ¡Una locura! La he liado muchísimo. He perdido muchísimo tiempo. Apenas he podido... No he podido hacer apenas nada. O sea, todo eso me ha quitado muchísimo, muchísimo tiempo. Así que... ¡Un follón! Vamos a caer las cosas. Llevo tablillas. Llevo el cubo de iones. ¡Hostia! El cubo de iones. Espero que no me hiciese falta. No, porque los he cogido de allí. Vamos a recuperar nuestros objetos si es que están aquí. Desaparecieron. ¿Qué pena? Podrían estar nuestros objetos aquí. ¡Guau, chaval! ¡Corre, corre, corre, corre! Pues vamos a volver a por el cima y vamos a intentar entrar dentro de nuevo. que supuestamente desde aquí se hacía todo. O sea, nos dijo la PDA de que volviésemos. Ahí hay una puerta. Ahora que me fijo. Eso no estaba antes, ¿no? Ah, pero esta es para abrir el portal. Para abrir un portal. Pero el portal ya lo habíamos abierto en el otro lado, así que... Desde luego, ahí no se abría nada. ¡Uh! ¡Qué pena! ¿Os imagináis coger el arma de alguien? Vale, pues supuestamente no se puede hacer nada aquí. Vale, pues he ido al... ¡Oh! ¡Tatú, casi me matas, eh! He vuelto al núcleo, pero... no había nada. O sea, no me decían nada nuevo. Así que nos vamos ya para casa. ¿Podremos investigar esto? ¡Uh! No sabía que había esto. ¿Eh? ¿Y esto? ¡Ojo! ¿Que esto te lleva arriba? Estos datos parecen ser un esquema multidimensional de algún tipo, mapeando el patrón del espacio multidimensional es posible conseguir un entendimiento básico del funcionamiento interno de la instalación. Material de construcción desconocido. Estas construcciones identificadas como una amalgama de metales ultraresistentes no reactivos sintetizados con materiales ajenos a este planeta. No parece que pueda ser dañado o destruido por ningún medio conocido. Energía. El esquema indica que el arma estaba alimentada por una planta de energía autosuficiente localizada en algún lugar del planeta. No figura su localización pero hay pruebas de que los diseñadores intentaron usar la energía térmica natural del planeta. Como que está dentro del planeta. Diseño. La instalación consiste en una sección superior de ingeniería donde el esquema fue encontrado y la sala de control a la que se accede por un ascensor de seguridad sellado o una piscina lunar submarina. Sí, cierto. Control. La sala de control de la ascensión inferior alberga la única forma conocida para interactuar con la instalación. Sin embargo, el esquema no detalla el procedimiento de operación o las medidas de seguridad instaladas. Vale. Y... No fue posible traducir nada de información útil. Sin embargo, los análisis han mostrado algunos datos del propio dispositivo. Es probablemente un sólido ordenador a pesar de que no está claro cómo interactuar con él. Al acercarse empieza a producir ondas de radio de baja frecuencia que contiene patrones de datos complejos pero reconocibles. Es probable que la especie alienígena que diseñó esta tecnología evolucionase o seleccionase genéticamente aparatos sensoriales para escuchar y entender la información que es transmitida por el dispositivo y responderle. La energía mental necesaria para realizar este tipo de telepatía podría implicar que los diseñadores eran considerablemente más desarrollados psicológicamente que el humano común. Se requieren más datos. Interesante. Vale, pero entonces no podemos hacer nada. O sea... Sí, podemos coger cubos. Hemos ponido por aquí, ¿verdad? Sí, porque eso es el ascenso, sí. Y podemos poner el cubo de nuevo. No. Hombre, he visto lo de antes toda la estructura se ha movido y se ha transformado en un cañón, así que me imagino que sería... Vale, es que hay que poner algo. El cubo, por ejemplo. Es que tiene pinta de ponerse algo también. aquí ya ha estado. ¡Wow! Pero esto te lleva entonces. Eres muy pesado, tú lo sabes, ¿no? Luego lo leemos tranquilamente. Vale, pues vamos a pillar el ascenso y vamos a pillar el simod y nos vamos para casita. Bueno, nos vamos. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Esto es un portal? ¿Pero qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está todo. Es que le está basando ahí. ¿Con esto también se controla? No, ¿entonces por qué iba mal? Era como que se sentía atraído a esto. No sé, habría que volver más tarde de investigar eso porque no es normal. Yo quiero investigar eso. Oye, aquí no hay muchos rapers de esto. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Que se me rompe, que se me rompe tú. Vámonos, vámonos, vámonos. Eh. Hostia, un poco de texturas. Ojo, que me la pego. Pues nada señores, lo vamos a dejar por aquí. La verdad es que en este capítulo ha sido un poco enrevesado. Y, aunque apenas hemos hecho cosillas, nos hemos visto un poco de historia. Y nada, yo me vi ya para base. Así que, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Que cojones. Me acaba de salir eso de ahí rando y le he tenido que dar a grabar rápidamente. Ojo. 9 nuevos subjetos biológicos designados. Módulo. Cámara, analizando, compartiendo los subjetos con otros agentes. Se le ha ido la flapa a esto. Vale, vamos a... No, no, la radio... ¿Ya no puede usarla? Tablilla morada, cubo de guiones y diamante. Esto es Altera HQ. Esto puede ser nuestra única comunicación de comunicación. No podemos enviar un barco de rescate de todo el camino de ahí. Así que, Aurora, solo vas a tener que nos encontrar en mitad de la parte. Hemos instalado blueprints hasta que el avión se nos acompañe. Vamos a hacer un sándwich run. ¿Y en? Ah, ya, giveme un segundo. Blackbox data shows que la high-securidad terminal en la captaña es todavía functional. Becky's leaving en cinco minutos. All right, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should be... Maybe she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, if I say regular, she's like, what's the regular, I can come all the way back up here. The code should be Vale, nos han dicho que en el camarote del capitán en la aurora hay un ordenador que funciona y que ahí está la base de datos para construir una nave. Y nos tenemos que encontrar a medio camino, así que tendremos que ir a por él, tendremos que ir a la aurora a buscar a buscar la... en el plano de la nave. Vale, tenemos otro mensaje, a ver... This is live pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound but the fabricators bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to date. Pero ya fuimos a la 7, ¿no? Yo creo que sí. a la 7, el poreo cupleoантlo.